Dedicamos a quienes en nuestra iglesia le ponen rostros y nombre a la solidaridad, la pastoral social. En ellos queremos celebrar la dinámica que llevan adelante con muchísimas iniciativas, que en el nombre de todos nosotros como iglesia se realizan como parte de nuestro compromiso cristiano y social, de procurar más para lo que tienen menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!